En el mundo En el mundo En el mundo Hoy estoy aquí Mañana hay algo Pasado mañana Por donde estaré Lejos de tu lado Tal vez estaré Tal vez estaré Corre, corriendo Vuelas, volando Corre, corriendo Vuelas, volando Del cerro más elevado Adiós te voy de ser Del cerro más elevado Adiós te voy de ser Adiós te voy de ser Eso Corazón De tanto sufrimiento Y de trabón no más De tanto sufrimiento Y de cerveza no más Y de cerveza no más Te lo haré con mi corazón Ya no es corazón Ay, Rosa, Rosa, Rosa Esquinosa Ay, Rosa, Rosa, Rosa Esquinosa Esas dulces finas Hacen que me vaya Esas dulces finas Hacen que me vaya Hacen que me vaya No llores De recordarme